Señor Alcalde Municipal, y su honorable consejo, autoridades cantonales, educativas, directores, maestros, bellezas patsoneras, alumnos, un buen día a cada uno de ustedes. En primer lugar, gracias a Dios por esta vida, salud y esta mañana soleado. Para hacer y reconocer el día con nuestras actividades planificadas. Para nosotros como administración, 2012-2016, estamos agradecidos y al mismo tiempo felicitamos a los señores organizadores, a los participantes, para que este magno desfile llegue a su destino como hemos anhelado. Por lo tanto, en nombre de la administración, 2012-2016, y de nuestro creador todopoderoso Dios, damos la autorización que el magno desfile empieza en honor a un año más de nuestra vida de libertad, de nuestra vida independiente. Está autorizado el magno desfile en estos momentos. Muchísimas gracias. Dejen esos fuertes aplausos entonces.